¿Qué onda mi gente? ¿Cómo están? Espero que muy bien, los saludo como siempre con todo mi cariño. Muy contento en felicitar al Rincón del Santos, la vieja guardia, a todos mis amigos de este programa del Santos Laguna que lleva cinco años interrumpidos, que siempre nos dan sus comentarios muy puntuales, veraces, siempre transparentes. Yo creo que de las prensas que tenemos locales más objetivas para poder medir la temperatura de lo que está pasando en la cancha y en los vestidores de Santos Laguna. Así que felicito a todos mis amigos, agradecerles también que siempre han estado muy unidos del movimiento Lagunero Primero, este movimiento de todos nosotros, así que no hay más que desearles muchísimos años más y que sigan haciendo este trabajo tan chingón que hacen para todos los santistas y para todos los guerreros. Un fuerte abrazo para todos, que tengan un excelente día. Ánimo al cuadro, su compa, el Mocho Colierre. ¡Qué chau! Hola amigos y amigas, les saluda Martín Machón, exjugador del Santos, y aprovecho esta oportunidad porque en julio se cumplen cinco años del Rincón del Santos, la vieja guardia. Así que muchas felicidades a Pedro y a todo el equipo, un fuerte abrazo desde Guatemala y que los éxitos vengan en este nuevo año. Ánimo y arriba el Santos, arriba guerreros. ¡Gracias!